En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de sólo un tema, Arnold Schwarzenegger. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Bienvenidos a Creative Talks Podcast, yo soy John Black, Fernanda Rocha, bienvenida a esta edición de Creative Talks. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la bienvenida, estoy contenta de estar acá, aunque la verdad tengo la energía en los niveles más bajos de las últimas semanas, pero aún así estoy contenta de estar contigo en esta emisión. Sí, la verdad, hay que confesarnos, nos tocó ir a Ciudad de México, por esa razón el jueves no grabamos Creative Talks, apenas estamos grabándolo hoy viernes, viernes 11 de agosto, y literal desde la madrugada salimos a carretera, todo bien, Ciudad de México, todas las sesiones que tuvimos, visitamos a la gente de 3M, al final estuvimos en una sesión con un amigo enorme. De regreso Fer, está siendo caótico la carretera de México hacia Querétaro y literal llegamos casi a las 2 de la mañana del viernes, desechos, pero felices de estar en Creative Talks. Y Fer, hoy quiero iniciar leyendo algo que llegó a nuestro Facebook y a nivel personal me conmovió muchísimo. El nombre de quien manda el mensaje es Eduardo Vidal, quien la verdad le agradezco y también es conocido como YoSoyNowhereMan. Y nos escribió lo siguiente y lo voy a leer textual. Hola John, ¿cómo estás? Ayer estaba escuchando tu podcast y realmente me voló la cabeza lo que comentaron sobre los llamados eventos canónicos. Es irónico porque siempre he sido fan del personaje Spider-Man y ahora de las películas animadas, pero no me había puesto a pensar en mi evento canónico como tal, aunque supe de inmediato cuál era. Pese a ser algo muy personal, ayer la pasé muy bien escuchándolos y sentí la necesidad de compartirlo contigo. Bueno, ustedes, Creative Talks Podcast. Bueno, pues esto comienza en el periodo de 2014 al 2016 cuando yo iba al SEC y llegaste incluso a ser mi maestro. ¿Hago una nota? Fer y yo dimos en algún momento en esa línea de tiempo clases en esta Escuela de Comunicación en la Ciudad de México. Saludos a todos en el SEC. Sigo leyendo. Fue una época muy feliz de mi vida porque fue el momento en que me dejé de mamadas y comencé a aprovechar lo que mis padres me ofrecieron, educación. Recuerdo cómo me entusiasmaban los proyectos escolares y cómo lograba sorprender a mis maestros, a mis compañeros, amigos y familiares con mis cortometrajes, gráficos y ensayos. Llegué incluso a pecar de soberbia al llegar a pensar que quizá era el alumno más creativo de toda la escuela. Una noche salí de fiesta con mi hermano y otros amigos. Al término de la bailada le dije a mi hermano ¿Nunca se lo he dicho a nadie? Pero estoy seguro de que un día voy a ser alguien grande, tan grande, que toda la gente con la que alguna vez coincidí dirán yo una vez lo conocí. Él simplemente sonrió y asintió. Un día, la escuela terminó. Y aunque al principio estaba entusiasmado con aportar ahora mi creatividad, mi pasión y mis ganas a proyectos de marcas de verdad, con vivir el sueño del publicista estrella del rock, pero la vida no tardó en hacerme ver que no siempre las cosas salen como uno quiere. Y tras buscar y buscar trabajo, quien me dio mi primera oportunidad fue una pequeña startup de bajo presupuesto y conforme el tiempo avanzó, mi chispa se fue apagando, olvidándome poco a poco de aquella conversación con mi hermano esa noche y preocupándome más en el viernes, en que el viernes llegara desde cada lunes. Sería a finales del 2018 cuando recibiría la peor noticia que he recibido en mi vida. Mi hermano había sido diagnosticado con cáncer y a partir de ese momento solo recibimos malas noticias durante nueve largos meses. Y así, vi morir, poco a poco, y de todas las maneras que se puede morir, a mi mejor amigo, a mi compañero de vida, y hermano, tan solo trece días después del que fue su último cumpleaños. Estaba solo, más solo que nunca, con días que simplemente veía imposible dejar de llorar o donde levantarme de la cama ya era una victoria. Tras varios días decidí canalizar mi tristeza concentrándome en mí, en mi carrera. Recuerdo haberme estado adentrando en el mundo del UX y quería leer algo nuevo para aumentar mi conocimiento, pero los libros eran demasiado caros y opté por leer algo que ya estuviera en mi casa. Así tomé Shall You Work? de Austin Kleon, un libro que me regaló mi maestra de creatividad en mi cumpleaños número 24. Entonces, el inglés no se me daba en lo absoluto y terminé botándolo en el librero de mi cuarto. Tres años después, con mi mejor nivel de inglés, lo tomé, como si me hubiera estado esperando a que realmente lo necesitara. Aquel libro cambió mi vida por completo. En cuanto lo terminé, supe que tenía que hacer algo de mi vida y volver a intentar gritar todas las ideas y todas las cosas que quería expresar. Fue así como nació mi proyecto de ilustración y otras cosas y nombre artístico Nowhere Man, inspirado, por supuesto, en la canción de The Beatles y en el poco sentido de pertenencia que siempre he tenido hacia una zona geográfica. Nowhere. Si bien, aún no consigo, hasta donde yo sé, que la gente diga ese, yo una vez lo conocí. Gracias a este proyecto, he podido conocer a gente que admiro, tener una voz que siempre busqué. Incluso a mi novia, con quien ahora formo una familia, la conocí gracias a Nowhere Man. Pero lo más importante, encontré un norte y un motor de vida. Escribí esto hace algunas semanas, la verdad dudando mucho si enviarlo porque, como podrás ver, es algo muy personal. Pero hoy por fin me animé a compartirlo. Espero sigan muchos años con su podcast. Les mando mis mejores deseos. Fin de lectura. Gracias Eduardo, Vidal, Nowhere Man, Fernanda Rocha. Cada vez que nos sentamos, Fer, a tomar el micrófono, no importando donde estemos, casi siempre procuramos que sea en el estudio. Casi siempre procuramos que además tenga las mejores condiciones de aislamiento, de ruido posible, que estemos conectados en el plugin de computadora más sofisticado posible para poder llevar el audio en su versión más nítida. A ti, a tus oídos. Y lo que entregamos son un pequeño fragmento de una hora, una hora, treinta minutos de un pedazo de nuestras vidas. Porque si hubiera un micrófono todo el tiempo entre todas las cosas que Fer y yo hacemos, podríamos estar haciendo un podcast de cuatro horas cada día con todas las ideas, con cada hipótesis que tú y yo compartimos, Fer. Cuando llega este mensaje te ayuda a dimensionar este viaje en solitario que hacemos grabando el podcast en el micrófono, en este estudio y que en paralelo se nos olvida que hay personas que escuchan y que te vuelves un acompañante y que en algunos momentos en esas líneas de tiempo separadas pero simultáneas en el momento en que alguien decide darle play al podcast en la plataforma donde esté, coinciden y que tal vez hasta el contexto es el mismo y que tal vez esa hipótesis o idea loca que estábamos hablando significa algo importante para alguien en ese preciso momento y por supuesto habrá cosas que no signifiquen nada para personas que digan ¿de qué están hablando? Esto no tiene sentido de nada y solo se van porque la congruencia contextual no daba nada de significado a ese mensaje pero en este mensaje que escribieron y nos llevó Eduardo Vidal gracias me vuelves a recontextualizar la importancia de tomar un micrófono y no solo me conmueve hacia el interior y se siente hermoso el poder compartir estas líneas de tiempo con ustedes y tú que estás escuchando el podcast si tienes historias parecidas cuéntanosla porque le dan importancia al menos a mí en lo personal le da significado a esta práctica de semana a semana sentarnos en el micrófono y compartir una síntesis de un pequeño mundo que Fer y yo comemos procesamos debatimos nos peleamos y que logramos sintetizar en una hora y media a través de este podcast desde ya agradezco a cada uno de ustedes que nos regalan un pedazo de su procesamiento neuronal a través del sentido más exquisito para mí que es el sentido del oído gracias por estar en este Crave Talks y gracias por cada espacio que nos permiten entrar ahí lo valoramos lo respetamos lo honramos lo queremos y seguiremos haciendo Crave Talks hasta que nos quedemos sin ideas a mí me conmueve mucho porque creo que el sistema de retroalimentación que tiene el audio no es inmediato no es como cuando consumes un contenido audiovisual no sé vas al cine a ver una película y en ese momento te emociona y estás ahí en una sala ¿no? recibiendo el mensaje en un cierto contexto que te predispone de alguna manera al mensaje que vas a recibir sin embargo creo que con el audio y con el podcast vas a de otras maneras porque como tú dices lo puedes no solo consumir después sino hay cierta magia porque no sé cómo llamarla de otra manera en la sincronía de cuando te llega ese mensaje ¿no? 100% o sea no es como insisto como el cine que es un fenómeno de masas y que a lo mejor sí pueden llegarte cosas particulares no dudo que exista pero el audio es algo como sobre todo cuando grabas un podcast pues es algo que es una versión de ti que a lo mejor ni siquiera ya no eres ¿no? o sea yo yo pienso que a lo mejor muchos de los episodios de los primeros pues a lo mejor yo como Fernanda ya no pienso cosas que pensaba en ese momento pero si es la primera vez que alguien lo escucha pues para esa persona sí estoy siendo yo esa versión ¿no? entonces es como muy mágico porque porque el podcasting se presta para que haya estos juegos y entrelazamientos cuánticos en la línea del tiempo que al final para mí y empecé diciendo el sistema de retroalimentación no sólo viene es decir no sólo es nosotros recibiendo este mensaje y obviamente como dices tú reflexionando en la responsabilidad que uno tiene al estar aquí en el micrófono pero también de vuelta porque al menos para mí y ahí sí voy a hablar a nivel personal este mensaje llegó como en el momento indicado y el saber que hay alguien que ha atravesado por esto que ha sido muy duro y que así seguramente cada uno de nosotros hemos atravesado momentos momentos canónicos que que nos han destruido y que después a partir de eso tenemos que reconstruirnos pues me hace reflexionar que básicamente pues eso es la vida ¿no? y que cuando tú ves a alguien o escuchas a alguien pues no sabes realmente lo que está viviendo lo que está pasando lo que está atravesando y por eso es que deberíamos mantener siempre esta compasión y esta empatía porque nunca sabes qué es lo que está atravesando la otra persona ¿no? y eso justo me causa mucha emoción y conmoción porque pues creo que eso es lo que al final del día siempre hemos pretendido en este lugar como lograr tocar alguna fibra que nos haga a todos como esta comunidad que hemos creado reflexionar sobre las cosas entender que que seguramente esto que te está pasando ¿no? yo pienso perder a alguien o perder algo perder una situación perder una circunstancia siempre es un momento súper duro y a veces no queremos hablar de eso porque no sé pensamos que somos los únicos que sentimos o nos sentimos de esa manera y creo que también externarlo ayuda a entender que todos estamos atravesando quizás un momento de duelo de alguna manera u otra todo el tiempo y pues eso o sea siento agradecimiento siento empatía siento compasión siento responsabilidad y pero sobre todo agradecimiento de que alguien haya decidido compartir esto tan íntimo que nos haya permitido compartirlo aquí en este espacio y que también ayuda a que al final del día eso es lo que queremos con esta comunidad ¿no? o sea no nos divierte mucho hacerlo por supuesto si no no lo haríamos desde el inicio pero esta es la intención de hacer este podcast o sea no es que estemos en el top de listados y si estamos que en algún momento hemos estado que bueno pero más allá de eso es conectar que todos tenemos hay muchas fibras en común que nos unen y que esa conexión de fibras todo el tiempo está conectada con la creatividad ¿no? el dolor el sufrimiento o emociones que a veces no nos atrevemos a reconocer por más duras que sean también nos llevan por ese camino ¿no? es parte del camino creativo no solo lo bueno que a veces siempre hablamos de eso o los éxitos el triunfo el cómo llegó una persona a ser exitosa o creativa o reconocida en su creatividad pues mucho de eso se construye así desde desde el fondo desde el dolor desde y no estoy diciendo que para crear hay que sufrir pero si estoy diciendo que el proceso creativo no es perfecto no es un camino de pura diversión y y sonrisas ¿no? es 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 todo esto o sea es emoción que al final del día todo esto que nos pasa es parte de quienes somos cuando creamos mientras hablabas Fer se me ocurrieron muchas cosas que conecté y wow porque nos ha hecho reflexionar esta carta brutalmente Guillermo del Toro que queremos mucho a Memito del Toro en este podcast y no solo porque el latinoamericano es mexicano lo queremos y todo lo que hace me parece absolutamente congruente hace muchos años cuando escribió y filmó El espinazo del diablo una película que al parecer es de terror pero en realidad es una historia de amor lo que ocurre dentro como casi todo lo que narra Guillermo del Toro hace una pregunta muy interesante que es la pregunta inicial de ese filme ¿qué es un fantasma? un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez un instante de dolor quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún un sentimiento suspendido en el tiempo como una fotografía borrosa como un insecto atrapado en ámbar ¿qué es un fantasma? y cuando la vi esa frase o ese intro me hizo reflexionar muchísimo en esa versión de John era mucho más joven que hoy hoy esa frase acaba de regresar Fer el podcast que hemos grabado cuando ponemos esta misma esta misma edición online o acumulamos todas las voces de nosotros hemos dejado un fantasma creativo cada voz cada grabación cada idea cada reacción cada no estoy de acuerdo cada tendencia analizada cada explosión en los micrófonos es un fantasma y no necesariamente el fantasma visto desde la parte terrible y terrorífica de lo que significa un fantasma sino una voz que puede permanecer en el tiempo un recordatorio también de un evento que está condenado a repetirse una y otra vez y le das play y replay de repente la pregunta es ¿con qué fantasmas estamos conviviendo? ¿cuáles estamos dejando pasar y repetirse una y otra vez? Alicia una amiga de nosotros el día de hoy vi su Facebook y Alicia se dedicaba al mundo de los eventos y bodas y el día de hoy puso un Facebook diciendo esa Alicia ya no soy y de repente la frase de si quieres algo nuevo deja ir lo viejo a eso quiero enlazarlo con esta carta y esta reflexión del fantasma tú eres la persona que está dejando entrar a los fantasmas que hoy estás escuchando y viviendo en esos loops que se repiten una y otra vez la creatividad a veces se vuelve cómoda cuando esos fantasmas son reconocibles cuando son amigables y los dejas pasar en tu contexto diario pero casi siempre las respuestas de lo nuevo y excitante de ese evento canónico que probablemente significa ese fantasma te puede llevar a nuevos descubrimientos tienes que saber querido podcast escucha pod escucha o pod escucha que hoy estamos viviendo un evento canónico profesional Fernanda Rocha y yo no podemos hablar mucho de este evento canónico por temas que son delicados en términos del diseño de ese evento canónico pero que a lo largo de estos últimos 10 días han implicado una explosión de emociones increíbles y un análisis personal y profesional de quienes somos que queremos con quienes nos reunimos con quienes nos rodeamos a quienes dejamos pasar y a quienes tenemos que decirles adiós y poner todos en una balanza de justicia y en una balanza de valor y una balanza donde conectas con amor y si no no conectas y eso significa dejar personas y proyectos y ideas que ya no resuenan en el presente que se convirtieron en ecos esta carta Fer nos conmueve en lo más profundo y nos lleva a reflexionar y gracias por tú escuchar este podcast y reflexionar con nosotros porque seguro tú también tienes tus fantasmas seguro también tú tienes tus cartas el tema es ser valiente y tomar esas cartas y esos fantasmas y ese evento canónico y atreverte a convertirte en la versión para la cual estás destinado convertirte requiere valor requiere que creas en ti pero si te quedas estancado no vas a hacer eso que siempre soñaste ser estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black eso me lleva a una de las secciones Fer que tú y yo disfrutamos muchísimo porque implica ver contenidos y uno de los contenidos que vimos y que tal pareciera que era una porquería el contenido porque es como que superficial era este contenido si no me equivoco está en Netflix se llama Arnold y es un documental de Arnold Schwarzenegger probablemente cuando te digamos Arnold Schwarzenegger se te viene Terminator que es como su punto icónico en términos de cultura pap pero wow este documental Fer cuando lo pusimos y es como que hay un momento de soft content que es la hora de la comida tienen que saber que cuando comemos ponemos soft content contenido que no nos hace pensar sino que solo nos acompaña como algo de fondo mientras comemos y nos permite explorar algunas ideas soft sin profundizar pero cuando vimos el primer episodio de Arnold fue una sorpresa tremendamente grata el saber cómo estaba narrado evidentemente es un documental completo de Arnold Schwarzenegger que te mete desde la infancia de Arnold hasta cómo se va convirtiendo en el deportista fisiculturista fisicoculturista es la palabra correcta y cada una de las cosas que él sabe de cierto en su profundidad de ser humano y va declarando y diseñándolas y sabiendo que ese es el camino y creando las posibilidades cuando no tenía posibilidades y de repente eso nos resonó brutalmente Fer a ver yo la verdad a excepción de su papel como como actor si me gustaba si me gusta cuando está en Terminator si me gusta cuando está en el regalo el regalo prometido el juguete también cuando está en el de los niños en el del kinder o sea me da risa y muy bien pero la verdad no es una persona que me que me imagina o sea a ver vamos a regresarnos no en mi mente no hubiera no me hubiera imaginado a mí misma interesándome por cuál era la vida de Arnold o sea no era un personaje como que yo decía ojalá hagan un documental de su vida ¿sabes? eso y ver Thalía por ejemplo estaba en el mismo nivel ¿no? sí o sea era como que no me interesaba honestamente entonces cuando estábamos viendo esto este capítulo y dijimos no esto hay que verlo en la noche porque como que en la noche son los contenidos como serios ¿no? serios en el sentido de que los contenidos que sí realmente nos interesan y que nos vamos a sentar a verlo si no vamos a estar haciendo otra cosa es decir el hard content ese contenido profundo que queremos profundizar y queremos estallar en mente viéndolo entonces y sobre todo más que estallar en mente poner toda nuestra atención ¿no? que es como no vamos a estar comiendo no vamos a estar platicando vamos a estar viendo el contenido entonces tal fue como nuestro impacto que dijimos bueno vale vamos a verlo en la noche y a ver ¿qué me impactó? o sea no es que yo ahora diga ay viva Arnold ¿no? ni vaya a ser parte de su club de fans ni mucho menos pero sí que sé reconocer que algo que me sorprendió y que creo que es una lección interesante de aprender que él antes que nada o sea antes de ser como que el documental está muy bien hecho porque se divide en tres momentos ¿no? su momento de físico culturismo que nace cuando era un joven en Austria su momento de cuando se quiso convertir en actor y su momento de cuando se quiso convertir en gobernador ¿no? gobernador eso ha sido sus diferentes momentos pero a mí lo que me lo que me impactó es la claridad que él tenía de al principio cuando era niño es como yo no quiero vivir en este país en el que nací quiero vivir en Estados Unidos y cuando vivo en Estados Unidos lo que voy a hacer es buscar a tales personas y voy a salir en tal revista y voy a ganar tales concursos pero no solo era un plan de voy a hacer todo esto sino hay una palabra en inglés que a mí me gusta porque en español no existe o si existe díganme cuál es porque no estoy segura que la palabra envisionar la usé bastante o si sí pues esa es pero la palabra envision que es en inglés me gusta mucho porque no es imaginar no es imagine es realmente visionar o sea poner estas visiones en tu mente y como como sentir que estás ahí como un simulador vamos a llamarlo de que estás viviendo ese momento y él como que esa capacidad de envisionar la tenía súper fuerte o sea él no solo decía voy a ganar X concurso él se imaginaba a la audiencia aplaudiéndole se imaginaba se imaginaba él como las poses que estaba haciendo se imaginaba su cuerpo o sea él se metía como en la simulación de su mente para vivir ese momento desde que era súper joven y es que ahí aprendí de Arnold muy cabrón como evidentemente él estaba en Austria y vivía una vida de mierda su papá los golpeaba era muy estricto porque además yo tocó un momento muy duro o sea era tiempos posguerra entonces su papá tenía todo este trauma este trauma de la guerra al ser austriaco y a Austria no le fue bien tampoco en las guerras y entonces ese trauma estaba ahí y un día fue al cine y vio a un actor marcado musculoso y dijo wow y saliendo del cine había unas revistas de físico culturismo donde él estaba en portada y entonces esta figura de debilidad que tenía como niño de repente esa cosa esa imagen ese ambition llenaba con músculos y seguridad ese momentum de debilidad que él estaba viviendo y él se ve en ese lugar y dice un día voy a estar en esa portada un día voy a ser ese musculoso y luego lo une con Hollywood un día voy a ah un día voy a y ahí nace ahora algo que yo a nivel personal me inspiró totalmente es que estoy seguro que tú y yo Fer y tú que estás escuchando este podcast has tenido estos momentos donde dices oh quiero ser los hemos tenido recuérdalos han sido momentos icónicos de tu vida ahí donde posiblemente pudo haber un giro ya lo abandonaste probablemente pero eso es lo que me lleva a la primera reflexión de esto de Johnny ¿cuándo fue ese día que dijiste oh yo quiero ser ese momento como Arnold Schwarzenegger es como ¿qué pasó? de repente nos llenamos de 45 mil objetivos más algo que que me gusta de este documental es que Arnold vio ese sueño y se fue como obseso detrás de ese sueño claro que eso para mí es un poco cuestionable también porque y ahí es donde cada quien entra a su singularidad y su peculiaridad es correcto porque yo me conozco y yo no tendría la no la disciplina porque si soy disciplinada pero como la capacidad de someterme a una rutina tan estricta como la que él se sometió porque tú puedes decir ay wey pues ya un wey musculoso x y ya pero o sea el trabajo que requiere eso y mantener no solo alcanzarlo que ya es un logro sino mantenerte en esa cima en donde pues puede que no nos guste el fisicoculturismo pero tener ese cuerpo que de verdad parece que está esculpido o sea es como wey está cabrón ahora él inicia sin nada o sea en verdad cero pesos y de repente se encuentra un amigo que tiene un gym y pide chamba en el gym y no se la dan pero dice oye pues yo te agarra a ti si te la hago pero a cambio déjame jugar en tu gym y empieza a él a enrolarse con las personas que estaban en ese gym que eran Austria y de repente pues ya empieza a tener su cuerpo empieza a moldear el cuerpo en una fase muy larvaria pero resulta que en ese gym alguien conoce a alguien que estaba en otro país y le dice oye hay un gym de un amigo donde van celebridades y todo y está buscando a alguien que onda vas y son esos momentos Fer que dices ok nadie le regaló nada él tuvo que estar él tuvo que ser excepcional en su chamba de ayudante de gym años sin dejar de trabajar él en su experimentación de cuerpo y eso le fue dando popularidad cuando en el documental dice es que mis amigos me llevaban 10 años para arriba o sea ya ellos ya eran profesionales en eso y ese era mi circuito o sea él nunca dijo me reuní con mis amigos de 15 es como para dar este salto su primer sacrificio fue dejar el mundo como lo conocía sí o sea de alguna manera u otra él tuvo que vivir una vida anticipada y como darle skip a todas esas experiencias que tenía que vivir de acuerdo a su edad o que usualmente se viven a esas edades y como empezar a convivir con gente más adulta o sea tuvo que renunciar a eso ahora que ahí es donde tengo yo un poco de porque esta cultura del sacrificio y así que no está mal yo siento que hay una justa medida o sea cuando ya algo te está lastimando lo suficiente como para de que casi te estás martirizando creo que ahí no debes pero estás de acuerdo que si quieres ser un gran creativo debes atreverte a crear ah claro eso sí se lo aplaudo o sea el que él decía bueno no puedo pagar un gimnasio pero voy a buscar chamba en un gimnasio lo cual pareció muy inteligente o sea yo pienso ahorita por ejemplo tú quieres ser diseñador sí y pues a lo mejor no puedes pagarte una computadora un buen software lo que sea pero ¿qué puedes hacer para que alguien te preste una computadora a cambio? o sea en esa parte yo creo que 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 sí a veces nosotros en nuestros miedos y en nuestras inseguridades nos ponemos como algunos topes o algunos obstáculos que me sorprende realmente la facilidad con la que él lo resolvía ¿verdad? como ah pues hago esto pero ¿sabes por qué lo resolvía Fer? y es una práctica que tú y yo hacemos y que por cierto tú que estás escuchando ese podcast yo te la debo pero ya se viene un nuevo año y lo voy a hacer cada año hacemos un vision board él tenía un vision board agarró todas las revistas del tipo que él quería hacer y las puso en su cuarto y cuando entrevistan a su mamá decían es que no sabemos Arnold qué pedo porque todos los chicos de su edad tenían a mujeres divinas en sus cuartos con posters y Arnold tenía puro hombre musculoso eso me dio mucha risa eso fue lindo pero en ese en vision todos los días estaba es que en vision si tiene una traducción que es visualizar pero a mí no me es suficiente no es poderosa porque visualizar pues yo visualizo cosas pero siento que en vision es vivir meterte en el momento en el que estás viviendo eso y cuando él estaba en esa imagen todas las noches porque él lo dice textual yo todas las noches los veía y me levantaba viéndolos y decía ¿qué hicieron? ¿por qué esto se ve así? y trabajaba en el gym ese día ese músculo y con la línea del tiempo él iba marcando sus progresos o sea él se creó una autodisciplina de la nada y algo que también me sorprendió es como hijo puta tiene pietaje de todo el footage está increíble o sea lo cual me dice que hizo una gran documentación de su vida cada proyecto cada libreta la fue guardando para llegar a este momento también lo envisionó estoy seguro de un día voy a hacer un documental de esto claro no lo dice en el documental pero estoy seguro que estoy seguro que sí el tema es que él estando en esa cama porque esa casa existe el día de hoy es un museo de Arnold Schwarzenegger la cama donde él estaba él empezó a hacer este plan y él ya no estaba en Austria o sea su mente es que eso eso es lo cañón o sea que para mí eso es envisionar él ya no estaba ahí efectivamente aunque su cuerpo seguía ahí su mente su trabajo su disciplina sus objetivos su esfuerzo ya estaba en otro lugar sí su primer objetivo era salir de ese pequeño pueblo que era increíble o sea tú y yo cuando ponen las imágenes ¿cómo renuncias a eso para irte a Estados Unidos? no te salgas de ahí ahora es hermoso es un pueblo hermoso pero para él ser lo que quería ser no iba a ser en Austria y tú y yo hemos platicado profesionalmente muchas cosas para que Black Bot sea lo que queremos que Black Bot sea no necesita estar en México ¿sabes? y de repente cuando ves a Arnold decir desde el paso uno es no voy a estar aquí por eso cuando pasa los años en el gym en esa primera etapa cuando su cuerpo comienza a tornearse cuando comienza a tener conversaciones más elevadas con sus amigos que ya estaban ahí y se abre la posibilidad de cualquier otro maldito lugar fuera de Austria palomita al objetivo de salirte de Austria y cada salto en su carrera fue fue idéntico es quiero salirme de aquí ¿cuánto tiempo no me va a tomar? no lo sé pero voy a estar ahí y pum se va ¿cuál era el estado al que llegó? o sea llegó creo que Reino Unido si no me equivoco antes de Reino Unido creo que hizo algo pero bueno fue el mismo en Europa fue otro gym más sofisticado un club más cabrón de Reino Unido donde llegaban las celebridades que ganaban campeonatos y un día llegó a entrenar ese cabrón que cuando años atrás él había visto su película y había visto la revista llegó ese cabrón a entrenar ese gym y evidentemente creó una relación y entonces dijo oye está increíble al crear la relación con él este cabrón artista que olvido el nombre la verdad lo invita a su casa lo invita a entrenar lo mete en un plan de entrenamiento muy cabrón y luego le dice oye ¿por qué no compites por Mr. Músculo? no sé estoy inventando el premio para Mr. World Músculo este y él dice wow mi sueño porque él soñó que ganaba ese certamen ajá es que estuvo cañón o sea como todo se fue sincronizando pero no para mí yo no creo en la casualidad ni tampoco creo en el destino o sea no creo que naces y ya tienes predeterminado un camino no creo eso y ya sé ahí ya cada quien depende de lo que crea pero yo creo que acá él fue tejiendo esa red o sea y arriesgándose como de tienes que dejar tu país pues sí a la mierda todo ¿no? a la mierda que eso hoy podría ser más común pero en su momento no era bien visto inclusive que tú dejaras tu país o tu lugar de origen para irte a quién sabe qué buscar ¿no? tu sueño o lo que fuera y luego cuando va dando cada paso que ya llega a Estados Unidos y que ya se empieza a juntar con la gente de Estados Unidos que en la disciplina eran como los más cabrones porque tenían otra forma de entrenar desarrollaban otro tipo de músculos y además su cuerpo es diferente al cuerpo europeo etcétera bueno ya de hecho no ganó su primer campeonato no era una historia sin el sienta quedó en segundo lugar y algo que según la reflexión la primera fue desde el inicio en Visiona la segunda es el fracaso nunca fue fracaso para él no nunca 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 dijo a la mierda soy pésimo me voy a la chingada nunca siempre fue de ok quedé en segundo ¿quién está en primero? ¿y por qué me ganó? porque tiene mejores piernas y tú eres piernas de pollo dijo ok todo el siguiente año voy a trabajar mis piernas de pollo y entonces llega al siguiente certamen donde ya no tenía piernas de pollo todo lo demás nunca lo había descuidado de hecho lo siguió trabajando no había manera así no había manera era imposible que no ganara era el mejor haciéndolo y además se puso a entrenar con el que ganó el primer lugar así es eso también me impactó y que eso si es no sé yo no en nuestra cultura no he logrado y a lo mejor soy yo pero no he logrado percibir que estamos tan abiertos a eso tus competidores son tus competidores y no hay un brotherhood estás peleado con ellos sisterhood si no hay ayer en la noche subimos a un lugar donde sentimos ese brotherhood sisterhood en un lugar divino con nuestro gran amigo pero no es común en el mundo profesional y competitivo que existan estas comunidades que se abracen unos a otros y cuando alguien es superior a ti se le reconozca o te ayuda a inspirar no veo en la industria creativa por ejemplo un ganador de canes un segundo lugar diciéndole que hiciste para ganar es como más envidia recelo etc te voy a chingar en la que sigue en lugar de wow y él en lugar él sí tenía como esta o sea él no estaba contra las personas estaba contra sí mismo y sus sueños entonces tenía la capacidad y la humildad de decir oye tú ganaste el primer lugar enséñame qué estás haciendo exacto ahora este premio global del Mr. Músculo perdón por decir mal el nombre pero no era ese Mr. Músculo querían hacerlo en Norteamérica en Estados Unidos y porque no existía ese premio había otros circuitos en Estados Unidos no estaba tan madura la industria de la fisicocultura en ese lugar pero entonces le dicen oye mismo tema vámonos de Londres hay otros gyms en Estados Unidos este vas a llegar a entrenar no pero yo ya dije eso ya dije que ya está en Estados Unidos ok ya llegó a Estados Unidos y comenzó el mismo modelo solo que se dio cuenta Fer como tú lo mencionaste del cuerpo europeo con el cuerpo norteamericano ya lo mencionaste que valores que en Europa eran bien calificados no eran bien calificados en Estados Unidos por lo tanto fue un restart tuvo que volver a rediseñar por completo su cuerpo fue cuando se puso Hulk o sea se puso ya era una bola de masa muscular andando y arrasó o sea el certamen al que iba arrasó ahora además fue interesante porque no solamente se dedicó a la parte de crear un cuerpo como los dioses sino que se dio cuenta de Europa que también era el tema histriónico porque tenías que mostrar la belleza actuar la belleza como si tú fueras una estatua y toda esta parte artística que fue agarrando de Europa y de amigos en las conexiones la esposa de uno de sus entrenadores que se dedicaba era maestra de ballet era maestra de ballet que le enseñó las poses todo eso lo trabajó no solamente trabajó su físico sino trabajó todo lo que alrededor había para trabajar para que ese físico tuviera sentido en la narrativa y algo es que muchas cosas cuando empieza a ganar dinero porque obviamente le pagaban en estos concursos no nada más te ganas un premio sino te pagan hay un premio en efectivo él empezó invertirlo porque algo que también tenía claro era como pues tengo que generar dinero para porque un día no voy a hacer esto toda la vida que eso también fue como su visión a futuro de darse cuenta pues que no puede ser físico culturista toda la vida eso está impresionante porque te habla de la negación ese es mi tercer aprendizaje hay una frase Fer que tú me la dijiste y es muy contundente debes retirarte cuando eres el mejor y los humanos no nos retiramos Fer nos volvemos munras momias que hasta el final ya cuando estamos decrépitos haciendo lo que hacemos ya es cuando nos retiran y tienes que retirarte en la cima te vas con dignidad en eso que haces y él cuando estuvo en la cima de su industria como se dio cuenta cuando empezó a ganar y ganar y ganar y ganar ya fue como ya o sea ya no estoy aprendiendo nada nuevo ya no estoy avanzando ya no estoy progresando pero no solo se aburrió porque yo creo que te pudiste haber aburrido en el primer concurso no solo era un tema de aburrirse era un tema de ya no hay aquí nada más para mí ya no puedo crecer ya no puedo cambiar ya no puedo evolucionar esa es una habilidad cuando decir que no y la pregunta que tú siempre nos haces es cuando es tu suficiente estoy seguro que ahora tú que estás escuchando el podcast vienes diciendo madres güey yo pensaba morir en esto que estoy haciendo hoy bueno pues eso eso es tu suficiente pero realmente es tu suficiente o te debiste haber retirado hace 10 años para explorar algo nuevo y aquí es donde Swashenegger ocurre algo interesante estando en Estados Unidos comienza a entender la cultura de Estados Unidos pero la amaba desde niño la amaba ya cuando vio el cine de Hollywood dijo quiero estar en Hollywood y entonces dijo ok llegó la hora de hacer actuación ¿qué pasó? él entendió que cuando prendía o iba a las películas él iba a las películas todos los superhéroes eran flacos Robert De Niro Al Pacino eran englengues eran flacos guapitos él no era guapo él sabía que era rudo era musculoso era era la antítesis de lo que Hollywood estéticamente del canon de la belleza de un masculino en ese momento en ese momento y dijo fucking shit esto esto o sea ¿cómo entró a este lugar? y él fue a hacer a pedir tocar otra vez desde cero relacionarse ¿cuáles eran las personas que estaban en ese lugar? pedir llevar fotos castear y nada 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 porque la cultura en ese momento no le estaba dando una puerta abierta pero pero llegó un momento después de Vietnam cuando nace esta figura bélica este Jirai Joe que culturalmente empieza a entrar en Estados Unidos y entra Rambo ¿no? Sylvester Stallone un animal en ese momento en la industria de Hollywood y entonces animales como Arnold Schwarzenegger estaban permitidos que ahí es donde yo por eso digo que se fue sincronizando o sea él tuvo la capacidad de estar en el momento indicado sí y la consistencia de no rendirse o sea de que le dijeran me acuerdo perfecto cuando hizo un comentario de que nadie lo va a contratar porque algo dijeron como que tenía más gracia un mueble que salía en la película o no sé o sea sí sus caras eran pero es que a eso voy o sea a veces y lo digo porque a mí me ha pasado mucho mi vida profesional donde como que digo ay no voy a intentar esto porque estoy viendo que quienes hacen esto son este tipo de personas o este tipo de no sé habilidades y él no dejó que el que le dijeran eso que pues es un insulto lo derrumbara era como ok como con estas caras que no no son tan expresivas como las vuelvo en mi fortaleza así es y esa es la o sea tú recuerdas a Terminator es un lo recuerdas ajá porque sí pareció un robot porque pues de eso se trataba el papel ¿no? de hecho cuando hace amistad con el director de Terminator con James Cameron previamente ya se conocían James Cameron este güey me insiste todo el tiempo en hacer cosas y pasó años insistiéndole hasta que un día llegó a ser Terminator y dijo güey es que este Arnold encaja ahí pero ojo aquí es donde voy a poner mi cuarta lección suena en el documental y la foto por el tiempo que es narrado suena como que todo se fue sincronizando pero no todo fue trabajado ¿qué hizo Arnold Schwarzenegger en el momento que deja la industria de la fisicocultura ese dinero que ganó y ganó muy bien porque ganaba todo se acabó es como ya no tenía más fuentes empezó a buscar a comprar propiedades fuentes de inversión secundaria y dijo mira a mí me divierte comprar y vender propiedades su besides mientras él seguía entregando currículums de actuación era comprar y vender propiedades pero la ventaja que tuvo es que como para ese momento él ya tenía dinero entonces no le urgía encontrar trabajo que eso es la verdad eso sí le dio mucha ventaja súper smart porque ya tenía las ingresos de sus rentas de sus casas las ventas de algunas casas entonces ya no tenía y él algo que dijo eso le dio libertad porque fue yo no voy a aceptar cualquier papel yo quiero este tipo de papeles y se dio pues como la el lujo porque eso fue el lujo de decir no quiero esto ¿no? porque no necesitaba un ingreso obviamente que ahí es donde algunos nos quebramos o sea ¿cuántas veces has querido decir que no? pero ves tu cuenta y dices wey no tengo dinero para comer a todos hemos ido a Arnold Schwarzenegger con dinero también es importante estoy seguro que tú estás escuchando ese podcast un día cobraste muy bien algo o tuviste un acumulado de algo y que dijiste mi Xbox o vámonos a París ¿no? esa disciplina no la tenemos de Arnold o sea Arnold no hacía eso Arnold dijo ok voy a jugar a invertir en lo que en lo que logro mi papel protagónico y evidentemente sí porque esa era la meta el papel protagónico él quería protagónico no quería salir de árbol uno hizo un papel protagónico tan insípido eso también es cierto le fue súper mal súper mal pero recuerda lo que pasó con mi lección número dos que te digo no eran fracasos para él cuando él hizo el papel y dijo es que yo no soy este güey o sea tengo que hacer mejores cosas comenzó a trabajar en su parte y comenzó a tomar clases clases sí o sea él tuvo el tiempo para invertirlo en él y eso es algo que lo llevó eventualmente no porque haya haya pasado algo de magia eventualmente culturalmente él soportó estos años donde él era no valioso no hacía match era distinto y nadie apostaba por él y de repente la cultura cambió donde él encajaba en esa parte distinta en esa narrativa nueva de Hollywood que estaban buscando y entonces de repente yo recuerdo haberlo visto mi primera película de Elfer fue cuando Depredador fucking shit era un animal era una bestia y luego ya vi todo lo demás de Terminator y encajó y entonces cada película que hizo era brutal ahora todo mundo habla de él con disciplina o sea es como es güey cuando estás frente a este cabrón y estás actuando es disciplina y él él se creó en la disciplina él se creó mejorando continuamente y cuando él actuaba con los actores que estaban alrededor de él o sea decían puta ahí viene este disciplinado de mierda ¿no? y eso fue interesante pero hubo algo que le jugó en contra y que ahí es donde yo dije ah ya ves por andarte haciendo el yo no tengo sentimientos no sé qué no podía expresar porque una cosa que un actor tiene que hacer es fingir que está teniendo un sentimiento ¿no? ya sea tristeza euforia risa lo que sea bueno alegría porque risa no es un sentimiento alegría etcétera y él no podía hacer eso él no podía hacer eso porque él había reprimido durante todos esos años desde su infancia todo el dolor que había vivido entonces yo por eso digo si hay un punto medio hay una disciplina que bueno pero si no trabajaste sus emociones tarde o temprano eso te va a botar te va a salir te va a hacer daño te va a impedir que hagas cosas y él también se dio cuenta de eso y fue cuando medio empezó como a sí terapia y eso pero también entender que pues era una parte más para ser una persona más completa exacto une todo lo que hemos platicado porque ya llevamos 55 minutos casi es brutal ya se va a acabar el podcast es algo que sonaba tan insípido de ver termina siendo tan consistente como para hablarlo en el podcast uno de lo que dijimos al inicio de los fantasmas y de la carta que leímos y de ese momento donde él se da cuenta de todo esto y decide ya no volver a jugar con los ciclos que le causaban daño estando en su cumbre Fer en el momento más grande también de su carrera también supo decir que no y entonces explorar un sueño adicional que by the way fue construido por el amor resulta que su esposa es parte de la familia Kennedy por lo tanto está rodeado todo el tiempo de políticos todo el tiempo de personas que están en la parte de poder de Estados Unidos y él evidentemente en algún momento sí se había soñado siendo algo importante para Estados Unidos el país que sí quería no Austria se nacionaliza estadounidense era totalmente claro estaba con una Kennedy es como si hoy te casaras en México con un Salinas o sea estás como una familia política poderosa en Estados Unidos era obvio que con toda la popularidad que tenía Arnold él jalaba masas alguien lo invitara alguna vez a decir oye Arnold has pensado que este poder que tienes de convocatoria puede convertirse en poder político y entonces se convierte en el sueño del gobernator y nos narra esa fase dura oscura porque además comete errores todos los fantasmas salen a flote en el mundo de la política no te perdonan no te perdonan los medios de comunicación él comete errores en su relación engaña a su esposa este salen los medios se destrozan en muchos sentidos su familia él eso sí estuvo muy fuerte o sea no 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 había necesidad ¿no? como que y eso también me hace reflexionar que a veces ya estás ahí o sea ya es el suficiente y hay que saberlo reconocer él ya tenía una familia que él había elegido nadie lo obligó él ya tenía a su esposa a sus hijos ya tenía dinero ya tenía un futuro asegurado ya tenía ya no había necesidad de más ya podía vivir de la marca social negra sí ya para siempre pero ahí es donde y sí siento que tiene que ver con la parte del poder o sea siento que de todas las cosas el poder es algo que te embriaga a tal nivel que pierdes el piso el poder precioso sí el poder siento que es de las cosas más peligrosas porque tiene este doble filo siempre ¿no? y ahí fue donde pasa todo esto o sea él le engaña a su esposa y la pierde definitivamente o sea ella porque además la engaña y le oculta durante años que tiene un hijo con la persona con la cual y eso fue muy brutal porque una cosa es que alguien te engañe y dices puta me engañó pero otra cosa es que alguien te engañe y a los 8 años tú te das cuenta que además tiene un hijo y que además fue con la empleada doméstica de su casa con la que estuvo conviviendo o sea ahí había muchas cosas involucradas y bueno pues se va toda la mierda y él lo dice o sea ahí es donde él dice güey pues la sí la cagué pero mi hijo que por fin lo reconoce no tiene la culpa me llevo bien con él pero yo creo que de todo lo que hizo eso sí se arrepintió o sea eso sí hasta cuando lo habla le duele él decide algo que valoro y esta es la última lección del documental que tengo de él que todos sus errores Fer los decidió enfrentar excepto este que fue el último y el más grande pero al final del día lo expone como un error y fue cobarde en hablarlo y eso a mí me dejó con un aprendizaje total yo comete errores todos los días y el tema es hablarlo el tema es sacarlo antes de que flote por sí mismo y esté apestado es como oye hice esto ¿cómo lo solucionamos? en lugar de vivir en una mentira el documental en general Fer para darle cierre a porque fregados nos pasamos una hora hablando de Ernest Rechner es porque de algo que yo no consideraba valioso encontré oro molido para la práctica diaria de lo que hacemos como humanos hoy no estoy invitando a que cada uno de ustedes se vuelva en un animal bestia musculoso en una industria que aman estoy invitando a que se vuelvan en el creador el gran sabor final cuando apagamos la televisión o la pantalla fue este cabrón supo siempre crear esa visión de futuro de él mismo y esa pasión con la cual fue dando cada paso sabiendo con esta certidumbre de que se iba a convertir en eso si estaba en sus posibilidades aunque no había una posibilidad la creó si me emocionó a regresar a la pantalla y decir soy dueño de mis probabilidades soy dueño de mis visiones aunque el mundo y el contexto sean complejas hay un Schwarzenegger dentro de mí yo nunca he podido pronunciar Schwarzenegger yo lo digo Schwarzenegger no según yo es Schwarzenegger pero como sea saben quién es bueno al final del día la gran lección para mí para no redundar en lo que John ya dijo la gran lección para mí es que todas las personas incluso aquellas que no te parecen interesantes tienen algo que enseñarte y algo que yo le decía a John en una plática que tuvimos ayer era justo eso o sea creo que la muerte debería ser nuestra máximo insignia de humildad no importa qué hagas ni quién seas o cómo seas todos nos vamos a morir y esa es para mí la gran lección es como te vas a morir entonces tú puedes elegir ser Arnold o ser Fernanda o ser John o ser quien tú quieras ser pero más te vale que si elijas ser quien quieres ser quien sea que quieras porque si no de todas maneras te vas a morir sí o sea y para mí esa es la lección importante o sea es como si yo me puedo estar aquí quebrando la cabeza y pensando si lo que estoy haciendo es importante es relevante pero a la muerte eso le da igual o sea se mueren ricos se mueren pobres se mueren niños se mueren adultos se muere gente buena se muere gente mala o sea la muerte es un para mí sí eso la maestra máxima de humildad es te vas a morir entonces experimenta lo más que puedas esto y es algo que hablábamos con Luis Armando cuando hemos tenido estas discusiones sobre el diseño financiero y yo decía o sea es como quieres eficiencia muérete morirse es lo más eficiente porque ya no estás ya no estás este agotando recursos no o sea honestamente morirse si queremos un mundo eficiente pues ya morámonos todos ¿no? sí vuélvete nutrientes pero por algo estamos experimentando esta realidad y no debemos olvidar que el objetivo no es llegar a ningún lado porque de todas maneras te vas a morir el objetivo de esta experiencia es eso experimentarla y cada día estar consciente de ese momento final y entonces aprovechar como tú entiendas que significa aprovechar lo que para ti sea suficiente aprovechar cada momento que estamos aquí porque de todas maneras te vas a morir querido futuro con gabriela barquentin hacia dónde va el entretenimiento entre más tecnología hay más vamos a tener que enfatizar lo humano para poder encontrar esos espacios dentro del mundo del streaming pues hay de todo hay mucha gente interesada en hablar de lo que le apasiona y aquí me dicen también que videojuego me gustaría jugar pues no pero es que igual es una buena manera de iniciarme en otras cosas como las grandes televisoras en Estados Unidos pues están adaptando con programas de juegos con realities en un mundo de plataformas y contenido por todos lados la elección jamás será sencilla serie o película lo que tú quieras que vamos a ver hoy episodio 10 de Quiero Futuro hacia dónde va el entretenimiento Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast en exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español Querido Futuro con Gabriela Bárquente Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y con eso llegamos al final de Creative Talks Podcast teníamos más temas como siempre carajo pero los tocaremos en la siguiente edición no me quiero despedir sin decir algo que va a todos los contenidos que hoy platicamos que de hecho fue solo Arnold y la gran carta hubo un segundo documento o más bien documental que vimos Fer lo voy a mencionar muy rápido está en Apple Plus que habla de Stephen Curry Curry es un jugador de la NBA de básquetbol norteamericano que ha sido infravalorado toda su carrera y la razón era porque era pequeño o sea no tenía la estatura para ser un jugador de básquetbol no tenía el cuerpo era un niño en clenque en dengue ¿cómo se le dice? alguien que es flaquito flaquito y no tiene el cuerpo como Arnold Schwarzenegger para ser alguien importante en un deporte que exige físicamente blandengue siempre estás inventando palabras de mi metaverso microuniverso lo que sea esas palabras si tienen sentido y cuando ves el documental que por cierto está creado por la casa más importante que hemos hablado la A24 y ya hablaremos en un capítulo yo creo que vale la pena de A24 Fer hacer un específico de Crave Talks de A24 y la importancia cultural y lo que este documental habla es desde que él es niño hasta que gana cuatro veces la NBA y aún así el mismo comentario desde que era niño que era no, este niño no este niño no va a llegar a hacer nada este niño ni siquiera deberías convocarlo a tu equipo aunque se volvió cuatro veces campeón del mundo decían campeón del mundo este niño ¿qué? o sea seguían todavía tratándolo como esta persona infravalorada que siempre fue él y de repente me doy cuenta de un Arnold Schwarzenegger que veníamos de ver ese documental donde él claramente nunca fue infravalorado simplemente no fue entendido en su momento y llegó a la gente la gente a entender quién era Arnold hoy cuando hablas con las personas y hablas no sé de Michael Jordan la gente entiende Michael Jordan o LeBron James entiendo LeBron James pero cuando hablas de Stephen Curry nadie sabe quién carajos es Stephen Curry aunque fue cuatro veces campeón del mundo y ha hecho cosas increíbles de repente te das cuenta que en esta frase de nos vamos a morir Fer ¿qué chingado significa la grandeza? ¿para quién? al final en el documental se da cuenta es como siempre voy a ser este infravalorado no importa es deje de hacerlo para ellos porque al inicio era un motor es como de tú no vas a lograrlo y de repente es ah mírame saca tu teléfono y grábame porque lo vas a ver lo vas a grabar como si lo logro y sé que tú y yo Fer y tú que escuchas el podcast hemos sentido eso muchas veces en la vida de hecho hoy casi seguro que haces cosas solo por demostrarle a los demás que tú sí eres y de repente cuando tú sí eres y esa otra persona sigue pensándole no nunca lo fue ¿no? es te das cuenta que no tenías que cambiar la mente de ellos siempre se trataba de ti de lo que tú pensabas de ti y de las personas que sí te aman que te rodean que casi siempre son las personas que amamos nuestra familia tu esposa tus hijos tu familia la gente que te rodea y te dice te amo y te abraza con tus errores ociertos a ellos no nos necesitamos infravalorar se convierte en el elemento rector más importante el lugar donde esta máquina cuántica de energía realmente nos inspira a pararnos todos los días y quería ponerlo en la mesa porque este documental que si tú lo quieres ver es un documental no tan bueno aunque es de A24 la verdad es que no es tan bueno como el de Arnold Schwarzenegger pero sí es bastante interesante por esta lección que te deja es mucho más corto y se llama Underrated está en Apple Plus y en español le pusieron infravalorado Stephen Curry muy bien pues llegamos al final de este episodio gracias por estar acá gracias por escucharnos no olviden que tenemos una clase audible gratuita en Black School blackschool.rocks espero que la estén disfrutando por ahí ya vimos que algunas personas están terminando de cursar así que cuéntenos qué les ha parecido déjenos un comentario ya sea dentro de la plataforma o en nuestras redes sociales o mándenos un audio por acá estamos felices de que nos acompañen y gracias por los mensajes por las cosas que nos escriben no siempre leemos todo porque no uno no siempre las personas quieren hacer público lo que comparten lo cual también respetamos pero pero cuando sí pues pasan estas cosas como lo que hoy comentamos así que agradecidos y fair 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 vamos a estar solo como recordatorio en Colombia en Chihuahua así que si ya estás en Chihuahua ponte a ver lo que vamos a estar haciendo en el proyecto o evento que se llama referencia y en verdad está espectacular yo yo la verdad yo iría solo por el grupo de personas que va a estar allá y va a estar impresionante y en Colombia voy a estar en dos ciudades en Bogotá y también en la exquisita ciudad de Medellín así que va a estar increíble saludar a la gente de Colombia ahora sí nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó